¡Salta, salta! ¡Ay, Game Over! Señora, disculpe que le interrumpa. Es que después del desayuno me quedé un poquito mal. Ay, no me diga, le hizo daño a la burrata. No, no es eso. La verdad es con el jefe. Es que como él llegó y nos encontró, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, nos encontró desayunando en la misma mesa. ¿Quién sabe qué habrá pensado? ¡Fito! ¡Ay, no se preocupe! No pensó nada malo. No, yo no diría eso. Nosotros los hombres somos muy desconfiados. Sobre todo si tenemos unas mujeres hermosas a nuestro lado. ¡Ay, entiendo! Pero Fito desconfiara si se tratará de algún amigo, algún socio, alguien importante. ¿Cómo? Quiero decir, alguien, alguien importante para él. No me malinterprete. Alguien como que de su mismo nivel, de su mismo círculo. Creo que estoy hablando de más. No se preocupe, señora. No tiene que explicarme nada. Ya lo entendí todo. Chucho, por favor. Lo que quiero decir es que Fito jamás desconfiaría del chofer de la casa. Claro, el chofer de la casa. Una mujer tan fina como usted. ¿Qué se va a estar fijando en alguien como yo? Eso es lo que me quiere decir, ¿verdad? Sí entiende y no se preocupe. A ver, una cucharadita. Abra la boquita. Por la esposita que le hizo la sopita. ¡Qué rico! ¿Qué no te gustó? Si le hice como tú me indicaste. O sea, sí, mi amor. Lo que pasa es que es como que fuera la suegra. La mastico, pero no la trago. Ok, pero igualmente otras, otras cucharaditas. ¡Ahora la boquita! ¡Ah, por Enriquito! Muy bien. Mi amor, mi amor. Lo debo amar mucho, Enriquito. O sea, sí lo amo, pero es que ya estoy lleno. ¿Con dos cucharadas, Quique? Mira, mi amor. Estoy llenísimo. Ah, estoy lleno. Lo que pasa es que el accidente yo creo que se me redujo el estómago, ¿sí sabes? Ya... Puede ser. Ya no, mi amor. Hay algo que sí tengo ganas. ¿Qué quiere, mi amor? Pechuga. Pechuga. Pero está Enriquito adentro, así que no se puede... ¡Vótalo! Es nuestro hijo. Es que se quede. Pechuga. Pechuga. Y ojalá que no sea ningún mendedor, porque plata no hay. Ay. ¿Va? ¡Eh! Señora, buenas tardes. Perdón. ¿Y qué eres? ¡Estado, por favor, me la voy a llamar que con el accidente! Ay, Chucho, tampoco se ponga así, que no le he dicho nada malo. Además, le aseguro que Fito no piensa en nada de usted. Claro, obviamente, porque soy poca cosa. Porque no soy competencia para el señor, ¿verdad? Chucho, por favor, no diga esas cosas. Además, déjeme decirle que usted es un hombre bastante... ¿Bastante qué? Bastante amable. Ah, qué bien. Ya está listo el almuerzo, ¿le sirvo, jefa? ¡Muchayito! ¡Qué bueno que hayas venido! Te tengo que hacer una pregunta muy importante. Aquí está Chucho. Míralo a Chucho. Sí, lo veo. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo? ¿Físicamente? Sí, claro, físicamente. Ah, yo te veo bien. Me parece que tiene su belleza. Ahí está la respuesta. Pero bien escondida, así por dentro. Déjame, déjame buscarte la... ¡Chuchito! No me estás ayudando. Señora... A ver, jefa, tampoco es que usted me está pagando a mí como para mentirle. Ahora, si usted presta cuarenta latas, diga ahí la colita la mentira. A ver, ya, no se preocupe, señora, tranquila. Mejor me voy al patio. Allá es donde tiene que estar una persona como yo. En el patio. Ese es mi lugar. Permiso. Chucho. Y este amaneció con el calzoncillo revirado. Perdón. Disculpe. Se me salió. Chucho amaneció descolocado. No, corrección. Él nació descolocado. No, 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 no. Subido. Ahora sí, nos vamos a volver famosos, amigo. De ley que sí, con fe y que Dios vaya al frente. Si le pusiste el icono de suscríbete y dale like. Todo. Nos va a ir súper bien, vas a ver. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Por eso me va bien en la vida, amigo. Niños, niños. A ver, ¿por qué no han tomado juguito? Ay. Acuesto que si tomábamos el jugo sin pedirle, nos decía atrevido. Oye, no seas majadero, ¿no? Es que sí, pues. No me vas a quedar mal delante de mí. Pero bueno, gracias, mamicha, porque de verdad que estamos secos. Oye, es que el gas calor está bien. Oh, 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 mechito. ¿Qué pasó? Te llevamos 100 visualizaciones en menos de cinco minutos. Sí, imagínate en una hora mil. En dos horas dos mil. Y entrego... Para, 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 para. Ay, no me digan tanto éxito. Dios mío, me escuchó mil dólares. Ahorita mismo voy a hacer la lista porque, mira, es que le debemos al señor de la tienda de aquí, a don Pancho, le debemos como, creo que como 200 dólares y ya. Mami, no estoy hablando de plata, estoy hablando de vista, mil vistas, dos mil vistas, no de dinero. Fuera bonito de dinero. Sálvame, mi Dios. Por ahora, por ahora, ahora. Sí, por ahora porque nos va a ir muy bien. Ya, ya estoy segurísima porque tú de verdad eres inteligentísimo, papito. Eso lo dice porque soy su hijo. Pero una vez que tengamos los requisitos, podamos monetizar. ¡Uf! Oh, sí, oh, sí. Ya llevamos 300. Esto está subiendo como espuma. 300, eso quiere decir tres centavos. ¡Tres centavos! ¡Bien! ¡Tres centavos! Entonces, ahora les hago la tirada porque voy a hacerles una anaranjada. ¿Eh? Yo también puedo poner una nota. Crédito, mami. Voy a hacerles unas empanadas. Esto también rimó. Vaya, vaya, mamita, vaya, vaya. Pero, ¿de queso o de carne? Haga, esto es de carne. Oye, yo soy vegano. Gracias por venir. Capi, ¿sí sabes qué? Me salvaron, me salvaron. Oye, Kike, tú haces como si no comieras aquí. ¿Qué no te gustó esto? ¿Por qué te hice? Sí, pero ellos me salvaron porque llegaron a tiempo. Claro, claro, sí, señora. Fue grave. Kike se salvó por un pelo de rana calva. Entonces, sí, sí, fue grave. Sí, la verdad es que sí. Oye, y la moto quedó terrible, ¿ah? Ni siquiera hay plata para sacar la moto por para comprar una nueva. Mi amor, la moto está asegurada. Ahora lo que hay que ver es cuánto me van a descontar. Dios proveerá, como se dice. Lo importante es que estás vivo, en la vida, sano, con tu esposita, con Enriquito, tu guagua. Eso hay que festejar. Ese es mi jefe. El que me da palabras de aliento, el que me trae rica comida. Y no hay mal que por bien no venga. Bueno, el deber llama. Mándese a ver un cipaco. Sí. Usted dijo, el beber llama. No, no, no. El deber, el deber, no el beber. Se pegó en la cabeza. Se pegó. Come, come. ¿Quieres sopa? ¿Quieres sopa? No, vinimos almorzando, sí. Gracias. No, no, bueno. Muchas gracias. Vamos, vamos, el deber llama. Bueno. Mira quién escribió. Tu mejor amigo. Déjalo, he visto. Mohamed quiere que vaya a la central. Me voy. ¿Cómo te vas ahí, hijito? O sea, yo ya le puse dos papas más al caldo. No, no, no se preocupe, doña Inés. Yo no tomo caldo. ¿Cómo que no? Uchi, uchi. Es que verdad, le está despreciando la comida. Mi mamá me cocina riquísimo. Pruébala. Es arrocito con menetra. Eso de decir, el que le puso una papa, es decir que le puso más agua al caldo. Y no es caldo. Es arrocito con menetra. Perdido. Con razón huele rico. Obvio, mi mamá me cocina riquísimo. Pruébala, pruébala y vas a ver. A ver. Dios, no es que no te puso más porque no había, sino que no hay. Con razón. Dice mi padrino Benemérito que usted cocina como los dioses. Cierto. Ay, gracias. ¡Me quiero un marín! ¿Qué, pues? No hable con la boca llena. Mínimo son esos vecinos que siempre se meten. Ay, yo abro ya. Come rápido que se me despiden. Me despiden, me come rápido. Este chico, Dios mío, no para de hablar tanto. ¿Por qué no puedo trabajar con el señor Peláez? ¿Por qué ese hombre mató a tu padre? Abogado, ¿cómo está? Ya lo vi en la mañana, pero como se fue tan rápido, no lo pude saludar bien. No tengo tiempo para tus bromas, Fiorella. Por favor. ¿Qué coincidencia? Yo tampoco tengo tiempo. Yo me cansé de esperar. Quiero mi casa, mi carro y mis viajes en el exterior. Si lo dices por lo del aumento, sí lo tendrás, pero tendrás que ser paciente. No estoy hablando de eso. Quiero todo eso ya. ¿Y qué esperas? ¿Que yo te ponga todo eso? Déjame decirte que si tú no tienes un carro y una casa para ir a vacacionar en Tulum, pues fracasaste como amante. Pero para eso estás tú. Dile a Fito que se separe de la esposa y que se case conmigo. Doña Inés, mi papi y yo vinimos para conversar con Nacho. Sí, claro. Están en su casa. Pasen por aquí, por favor. Gracias, Inés. Permiso. Ignacio. Valentina, incito. ¿Cómo así? Nacho, lo que pasa es que nosotros tenemos que decirte algo muy importante, en especial mi papi. ¿Verdad? Sí, sí, de tan importante que es, ni siquiera avisamos para llegar aquí. Bueno, tuvimos que cruzar ríos, escalar cerros, ¿te acuerdas que estuvimos a escalar ese cerrito para subir, que seguíamos el olor del pollo y luego nos arrastramos? Vamos. El caso es que no queríamos interrumpir. Pues sí, se interrumpieron y no era olor al pollo, sino al chancho, porque está riquísimo el arroz con menesto y chancho. Sí, ya. ¿En verdad que estábamos? Ya. Disculpen, bueno, me imagino que tiene que ser algo muy importante que vinieron a decir porque tuvieron que pasar tanta travesía, ¿no? Pero como les dijo mi hijo, estamos almorzando, si desean, nos pueden acompañar a la mesa. Ay, pero muchísimas gracias. Qué maravilla, ¿no? El primer almuerzo en persona, con ustedes, en familia. Sí, pero lamento decirle que le va a quedar poquita comida para ustedes porque ya León se comió un plato. No sé. Y dos platos. Son cinco. No, pero no se preocupen, nosotros no vinimos acá a incomodarlos. Solo a pedirte, Nacho, que escuches a mi papi. Yo y mi gran bocosa. Es que mira, Charito, yo le dije a Chucho, pero es que Chucho no me entendió bien. Yo lo único que le quise decir es que... No, 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 jefa. Es que se me salió. No, no la quiera arreglar, que usted ya dijo todo, jefa. Yo escuché todo lo que usted le dijo y usted le dijo de todo. Menos bonito, pues, jefa. Así cualquiera se resiste. Aunque la verdad es que él es bien desengañadito, jefa, pero usted lo va atrás, yo duro y feo. ¡Charito! ¿Qué? Ay, pero... Mira, ¿te das cuenta cómo eres? Disculpen, me paso de desconfianzura. Sí, eres muy zapita, muy curiosita, te pones a escuchar detrás de las puertas, eso no se hace. Ah, no, esta vez yo no escuché... Ay, no, 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 no. Fue que yo venía caminando, entonces la conversación se cruzó con mi camino y yo escuché todo y todo. Eso es otra cosa. Qué heavy eres, Charito. ¿Y qué más escuchaste detrás de la puerta? No, 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 nada más, no, yo no escuché la... Emma, ¿quién es usted? ¿Quién? Ah, Charito. Es que el internet no me carga, ¿sabes qué? Te volviste loca, Fiorella. Te informo de que yo no sirvo para esas cosas. Entre ustedes dos se cuentan todo y yo sé que Fito te escuchó. Bueno, en todo caso tendrías que hablar con su chofer, ya que a él es al que escucho últimamente. Sí, es verdad, es verdad, últimamente se han acercado bastante, pero ustedes dos son amigos, amigos y cómplices. ¿A qué te refieres? No, mira, Fiorella, yo no tengo ningún control sobre las emociones o su vida sentimental de Fito, así que quítate esa idea de la cabeza. Pero te va a tocar aprender, querido, en esta vida todo se aprende, porque recuerda lo que yo vi en esta oficina entre tú y Paula. Es oro puro. Buenos días. Porque veo que buena noche ya tuvieron, ¿eh? Hacía tanto calor anoche. Te crees muy lista, Fiorella, pero déjame decirte de que Fito está informado de toda esta situación. Bernocho, yo no me creo muy lista, yo soy muy lista. Tal vez don Fito esté al tanto de toda esta situación, pero Valentina, ¿no? ¿Ahí están bien las almohadas? No, un tantito para arriba. ¿Ahí? No, un tantito para abajo. ¿Ahí? Un tantito para arriba. ¿Ahí? Un tantito para abajo. ¿Ahí? Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. ¡Jique! Vas a hacer cosas. Ponte serio. Deja de ponerte los pisitos aquí para que no se le suba la presión, papito. Ese me subió hace un ratito. Tranquila. Zayda. Dígame. Tráeme el cesto de la ropa para acá, para estarla doblando mientras estoy aquí, ganar tiempo. No, señor. Tienes que guardar reposo. Eso. Dale. Lo hago yo. ¿Oh? Yo lo voy a hacer. Eso es lo que me preocupo. Ese es el cesto, ¿verdad? Sí, pero Zayda. No, no, no. Deja ahí el cesto. No, no. Zayda. ¿Qué? Yo sé que tú lo vas a hacer caer. ¿Qué? ¿Qué? Yo te dije que lo ibas a hacer caer. Por favor, mi amor, te vas a torcer el cuello. Amor. Ya, déjame acomodarle aquí. Ya, ya, mamá. Ya, tranquilo, ¿ya? Ahí. Ya, tranquilo, mi amor. ¿Qué? Yo te dije. Ya, mi amor, tranquilo. Que ya, tranquilo, nieto. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, déjame comer el lapicito. Con Valentina no te metas. Entonces, haz lo que tienes que hacer. Está bien, pero tienes que darme tiempo y ser paciente. Justo eso es lo que no puedo hacer. Paciente. Porque lo que no tengo es tiempo. Quiero que esto suceda ya. Lo necesito para hoy. Es más, lo necesito para ayer. Fito me tiene que pedir matrimonio esta semana. ¿Realmente estás loca? Un poquito. Y si tuviera un dólar por cada vez que me dijeran que estoy loca, tú fueras mi empleado. Verán, ¿y pasa algo? Bueno, los dejo solos. Amor, ¿está todo bien? Bueno, Nacho, vinimos hasta tu casa porque quería... quería pedirte formalmente que regreses a la empresa. Ojo, yo no lo estoy diciendo, no te lo estoy pidiendo porque ella me lo haya pedido a mí. De verdad eres una pieza fundamental y te necesitamos, Nacho. Sí, mi papi lo dice de todo corazón y él está de acuerdo. Tuvimos una conversación y dijo sí a esto y sí a todo. a todo. ¿A qué se refiere con todo? Con todo es con mi hija, que lo es todo para mí. Y si a ella le hace feliz estar contigo, yo lo apruebo. En otras palabras, les doy la bendición para que lleven a cabo su noviazgo. Bueno, como dijo mi hijo, estamos almorzando y don Fito, usted sabe que es una locura el noviazgo entre ellos dos. Mamicha, mamicha. Creo que ya se iban, ¿verdad? Oye, mamicha, ¿quién es el malcriado ahora? Compórtese, pues. Peníqueme porque parezco... ¿Quieres que te viste? Parece un sueño. No es un sueño, Nacho. Mira, mi papi no tiene nada en contra tuyo y tampoco nada en contra de que estemos juntos. Pero yo sí. Mamicha, ¿por qué dice eso? No se suponía que con Valentina iba a arreglar la raza. Usted me lo dijo. A ver, primero yo no lo dije. Y una cosa es que ella me caiga bien. Otra es que acepte ese novia. Ella es una niña rica. ¿Y qué problema hay con las niñas ricas? Para dejar que termine de hablar. Que los peluconcitos tienen como deporte jugar con los sentimientos de las demás personas. Qué broma. Es que mi mamá ve novelas turcas. No, no, Ignacio. Esto no es una novela. Esto es la vida real. Que es otra serie. Ignacio. Inés, ¿a qué te refieres con la vida real? Quique, por Dios. No me vayas a pegar a esos sustos que casi se me sale Jesús en la boca. Oye. Ay, te preocupas mucho por mí, ¿verdad? Sí. Es que me amas. Gracias, mi amor, por preocuparte por mí. ¿Sabes qué? Ponte a hacer algo. ¿Por qué no te pones a leer, a jugar, a ver una película en el celular, pero quédate quieto? Que no puedo quedarme quieto. Si no hago las cosas, se acumulan y después va a ser peor. Tengo que hacer... No hay problema, mi amor, lo hago yo. Ese es el problema. ¿Qué? Lo hagas tú. No, ya, ok. No, nada. Estoy quieto. Oye, oye, es cierto, ¿cómo se cierra la tapa de la presión? Porque, o sea, yo puse ya los fresules, pero la tapa no se cierra de la olla. La tapa de la olla de presión. Ajá. Me impresiono cada vez que no sabes nada. Quédate quieto, Quique. Yo lo hago. Explícame que yo aprendo rápido. Explícame. Llevo explicándote diez años y se te quema hasta el agua. Ya voy. Pero no importa, lo voy a hacer yo. No te puedes mover. Esto tengo inmovilizado, pero las manos y el resto sí puedo mover. Quique, quédate quieto. No, ya voy, ya voy. Ya voy a estar. Quique, no, que te quedes quieto. Si yo no tapo la olla, vamos a explotar la casa, los frejoles, tú y yo. Tú siempre explotas con los frejoles, Quique. 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 Quique, por Dios, ya. Apuérdate. Ya voy. Exploto. Lo que quise decir es que estas cosas no van a funcionar. Conozco el caso de una amiga que se ilusionó con un peluconcito y al final él no se casó con ella. Es otra de las bromas buenas de mi mami. Lo que pasa es que mi mamicha viene de una época distinta a la nuestra. Usted sabe, la tecnología avanzada. Mi mamí viene de la época del walkie-talkie, del VIP, pero ni tuvo porque ni se lo pudo comprar. Es que es otra época. Efectivamente, Nacho. Es otra época y otra gente. Y, doña Inés, se lo juro que yo entiendo completamente lo que usted está tratando de decir, pero todavía no nos conocemos del todo. Se lo juro que yo no soy ese tipo de niñadita que usted describe. No lo soy. Hija mía, creo que estamos interrumpiendo. Lo mejor que podemos hacer es irnos. No, no, no. Espere, espere, espere. Yo creo que sería mejor si hablo en privado. ¿Podemos hablar en privado? Tú y yo, ¿no es un poco raro? No, no, no. Con Valentina. Ah, conmigo. Claro que sí. Papi, yo ya vuelvo. Por supuesto. Doña Inés. Mi hijo. Qué rico que estuvo todo. De verdad, me comí todito. Gracias, doñito. Se va. Ya, mi amor, que Dios me lo bendiga. Cuídese. Chao. Ingeniero, hasta luego. Chico, que no me acuerdo, hasta luego. Mi amorcito, ya regreso. Voy a la tienda a comprar la panadura para la rica carne que te estoy preparando, mi amor. Ya, no te muevas. Sí, mi amor. Vaya, vaya, vaya. Demórate nomás lo que quieras. Vaya. No te muevas. Sí, que está conversando nomás. Voy a aprovechar este tiempo. para hacer cosas en la casa, porque sí. ¿Quién sabe qué relajo habrá de... relajo. Yo sabía que dejó haciendo un relajo. Se pone a trapear y deja ahí. ¿Cómo va a dejar esto? Si tiene trapeador, trape. Y háganlo bien. ¡Ay! ¡Ay, mi cuello! ¡Kike! ¡Kike, Kike, ¿qué te pasó? ¡Ay, me golpeé, me golpeé, me golpeé, me golpeé. ¡Yo te dije que no te movieras! Mi cuello, mi cuello está allá, mi cuello. Jefa, aquí le traje a Jesús. Así lo veo. Hola, Chucho, Chucho. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Comprando accesorios para su carro. Mire este, por favor. ¿Qué tal le parece ese asiento de gel? Sí, me parece bien. ¡Ay, sabía que le iba a gustar! Agregado al carrito. ¿Y este cobertor para el volante en forma de superhéroe? ¿O usted quiere algo más sobrio, algo así como animal print, una pantera con ojos turquesa o una serpiente, cascabel, rodeando el volante? Como usted guste, señora, me parece bien todo lo que usted diga. Jefa, él es aguado, mejor hágame caso a mí. ¿Sabe que a mí me gusta el de Wonder Woman? Oye, ese es vacancísimo, jefa. Disculpa, Charito, ¿no tienes nada que hacer en la cocina? Le cuento que no, todo está listo. ¿Y por si acaso las ollas no se están quemando? No, jefa, sea, my God, son nada, nosotros somos ricos. Las ollas son inteligentes, no se queman. Cuando ven que ya algo está mal, se apagan solitas. Es que, ¿cómo es que dice acá la gente? Charito, ¿te las puedes sacar? Así nomás me las saco, es que no cargo. ¡Sácatelas! ¡Ah! Que me vaya. Eso, que te vayas, Charito. Cualquiera entiende así, nos vemos. Chucho, bueno, ahora que ya estamos, pero acérquese más. ¡Más! Aquí está bien. Ay, bueno, mire, ahora que estamos aquí los dos, yo le quiero hacer una consulta, pero quiero que me responda con la mano en el corazón, con total honestidad. ¿Qué es esto, Valentina? ¿Dónde están las cámaras? Dime que es una broma. O sea, vienes a mi casa, vienes con tu papá. ¿Qué, pues? Nacho, todo esto es de verdad. Lo único falso es mi compromiso con Bernard, por eso te busqué tanto, para decirte lo que había pasado, para decirte que todo esto fue por una buena razón. A mí no se me ocurre una buena razón estar con ese tipo. Él, él me mandó a la cárcel. Sí, pero esa es la condición que me puso mi papá para quitar los cargos en tu contra. ¿Qué hago? ¿Tu papá hizo eso? Mira, yo sé que suena horrible, pero mi papá, mi papá es maravilloso, ya, solo que a veces él cree que está haciendo lo mejor por uno y él cree que hace todo esto por mi bien. O sea, que en su cabeza él hace bien teniéndote con ese bigote. Es que él conocía el inicio de esa relación, uno sabe en lo que se convirtió, pero ya conversábamos, Nacho, ya conversábamos él y yo y entendió que que tú eres lo mejor para mí, que tú me haces bien. Y bueno, tú, tú arriesgaste tu pellejo por mí. Además, salvaste el mío. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Tú, siendo inocente, yo no iba a permitir que estés en la cárcel o que te hagan algo y peor todo por los celos de Bernardo. te tengo bien observado. Ahora, nada que me investiga el señor. Sí, yo sé en qué inviertes tu tiempo, en qué inviertes tu plata y disfrútalo mientras puedas, Nacho, porque nada se oculta bajo el sol y yo te veré caer. ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Cómo se atrevió a venir aquí? Uno por sus hijos hace lo que sea, ¿no? Bueno, que sea la primera y la última vez que viene, por favor. Están tardando mucho con esa charla. Mi hija va a estar bien, ¿verdad? A ver, Nacho no es ningún salvaje. Él no lastimaría a ninguna mujer. Lo he criado correctamente. Inés, mucho cuidado con lo que dices. Si yo hubiera sabido que Valentina era su hija, yo no dejaba que ni siquiera fueran amigos. No exageres. ¡Cinco, no te ves! ¡Cinco, no te ves! Despacio, tranquilo. Despacito, tranquilo. Ok. Bueno, Kike, con esto vas a estar mejor, pero eso sí, tienes que cuidarte, por favor, porque si no, no te vas a recuperar pronto. Ya, recuperarme es lo que más quiero. Ya estoy aburrido, no de ti, mi amor, de no hacer nada aquí en la casa. Yo te conozco, Kike, señora. Si se porta mal, me avisa que yo lo amaro a la cama. Tranquilo, que esta vez no le quito los ojos de encima. ¿Qué tiempo voy a durar así? Tengo entendido que en dos días tienes una cita con tu médico de cabecera. Él te va a decir. ¿Cabecera? De pescuecera debe ser, porque estoy con el pescuezo. Perdón, perdón, es que me olvido a veces. Tú sabes que jugamos así en el cuartel. Estamos jocosos. Ya no importa, mi amor, que ahora con mis mimitas y besitos o te vas a recuperar más pronto. Bueno, nosotros creo que ya tenemos que irnos, ¿verdad? Así es. No, no se vayan. Enriquito está en la casa de un compañero y les encantaría verlo. A nosotros también nos encantaría, pero acuérdate de la emergencia. Claro, sí, ahorita. No, 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 no se van. Ahí tengo colitas y galletas para brindar, chico. Ajá, oiga, pero las galletas las compró en la tienda, no las horneó usted. Sí, claro. Ay, ya. Jesús. Jesús. ¿Sigue resentido conmigo? No, señora. El resentimiento es una actitud de personas inmaduras. Así es. Además, eso no es nada bueno. Mate el alma y le envenena. Jesús. Aquí estoy. ¿Por qué está tan serio conmigo? Porque sí, señora, porque estoy ocupando simplemente el lugar que me corresponde, nada más. Jesús, no me gusta su cara. Ay, qué sorpresa, señora. Y no se preocupe que todo lo que me dijo en la sala me quedó clarísimo, lo entendí todo, ¿ya? Ay, es que Jesús, yo a veces me equivoco cuando hablo. Es como que desde aquí a acá lo mando muy rápido. no tengo un filtro, entonces no se filtra bien la información y suelto cualquier cosa. Lo siento, lo siento, en serio. ¿Sabe qué? La verdad, la verdad, usted para mí no es cualquiera. esta soledad me está matando. Tengo el corazón partido en mil pedazos. Todo es tan distinto. No hay. La floje. La floje. No hay. No hay. No hay. Esta soledad me está matando. Todo me recuerda a ti desde la luna hasta una canción de Queen Tu manera de sonreír y unas cuantas rosas blancas en el aire Estoy desesperada Epo amada, trasordada Porque es que me haces tanta falta Yo desresada y tú como si nada ¿Cómo puedo vencer ese miedo que me va a enloquecer? ¿Cómo hago para enamorarme otra vez? Si no es de ti ¿Cómo me enamoro otra vez? Si no es de ti no es de nadie Si no es de ti no es de nadie ¿Cómo hacer para olvidarte? ¿Y? Estoy perdonada Ni debería perdonarte Pero sí Sí, estás perdonada Pero no lo vuelvas a hacer No sabes cuántas noches sufrí Y yo también Pero yo más Yo más Pero Está bien ¿Sabes qué? Hagamos borrón y cuenta nueva Te prometo que no vuelve a pasar ¿Vas a regresar a Indú Seguros? Obvio ¿Cómo no voy a regresar? Peor ahora que ese Bernal se puede enterar de lo nuestro y uff tengo que vigilarlo Celoso Y obvio pues ¿Acaso que alguien como tú se te encuentra a la vuelta de la esquina? Tú eres un Pokémon raro No, pero tú tranquilo Al final Bernal solo hace lo que le dice a mi papi así que no pasa nada Y tu papi está de nuestro lado Obvio Oiga, subteniente ¿Qué pasó? Suboficial Ya la estoy subiendo a rango Solito pero ya pepalanquéame Ah, todavía no Suboficial ¿Se arriesga a tener algo conmigo? ¿Me estás declarando? Tómelo como quiera Dele pues, mi teniente para que sea a la hora que quiera cuando quiera ¿Cómo puedo vencer ese miedo que me va a enloquecer? ¿Cómo hago para enamorarme otra vez? Sigo ese tri como me enamoro otra vez Ok Vamos a decirle a tu mamá y a mi papá Vamos ¿Qué, qué, qué, así rápido? Sí, pues la vida es una sola Tienen que enterarse que estamos juntos ya Luego te me arrepientes ¿Qué me hace así? Estos gestos tenemos que cambiarlos Vamos Ya está fuera de la compañía Es en serio Ya no va más Pobre muchacho Pobre muchacho, hermano Él se la buscó Tú sabes que la institución no puede permitir este tipo de cosas Tiene antecedentes, hermano No sé si era verdad que ese muchacho es dañado porque yo me vi toda la historia en el verídico que dije No Lo que pasa, señora es que todos estos medios difunden puras mentiras Es simplemente para hacer daño para crear morbo, chisme pero es mentira Cuando el río suena, ¿eh? ¿Por qué pedastras? Lo mismo digo yo Bueno, ya Muchas gracias por todo Tenemos que irnos Ay, ya se van Ay, qué pena que el riquito no los haya visto Mi angelito los quiere tanto Sí Qué pena Realmente otro día será Quique, por favor Cuídate mucho, ¿sí? Gracias por venir Pórtate bien ¡Quique! Es que él también empezó Pues él empezó Bueno, ya, cuídate Lo voy No me gusta que me digan señora Señora No Señorita Señora Soy una niña Niña No No puedo creer que ella te haya dicho todo eso Nos está chantajeando y está aprovechándose de esta situación Yo sabía que no podía confiar en ella Un poco tarde, ¿no? Pero ¿sabes qué? Déjamelo a mí Yo me la voy a ubicar y le voy a callar la boca como se merece A ver, Paula Por favor Si vas a intervenir en esta situación que sea de una manera civilizada ¿Sabes que tú me estás pidiendo que no me la arrastre por toda la oficina que es lo que ella realmente se merece? Paula Por favor Lo menos que necesitamos en estos momentos son problemas Es verdad Es verdad Eres un hombre inteligente y sabes lo que haces pero yo te voy a pedir algo No estés con esa cabina Hola Hola ¿Qué? Me entregas el alma y te regalo yo mi ser Siento que no puedo no puedo ni respirar si tú no estás Siento que no... ¿Qué? ¿Cómo que qué? Estoy pensando pues cómo decirle a tu papá para pedirle la mano ¿Qué mano? ¡No! ¡Mano! Pues si tengo que decirle ¡Joder! ¡No! Mira ahorita salimos y les decimos que ya arreglamos todas nuestras diferencias y que somos novios ¿Mmm? Hasta raro si me hace verme la mano así se ve bonita pero no yo no sé cómo así que es como ir a la tienda así a ver deme una novia No pero oye ¿Qué pasa? ¿Nunca has tenido novia? O sea novia, novia, novia así como como lo que vamos a hacer tú y yo no solo han sido vaciles que yo tenía ahí en la escuela ya hace rato Peor conocer a los padres en este caso conocería a tu No los papás son duros no, 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 no El mío no bueno no tanto pero tú tranquilo solo sal y dices lo que te diga tu corazón Ya, ya yo le digo lo que dicte mi corazón ¿Y tu corazón qué dice? El mío dice que quiere que todo el mundo sepa que somos novios novios somos novios Más inicio que te puede escuchar ¿O quiere decírselo usted? No, ya está tienes que hacerlo tú pero la tienes una sola y qué decirles Ya está bien pero antes juguemos al marrón ¿Agua o al marrón? ¿Al marrón? Sí ¿Qué es? Siempre que que soñaba en tener novio quería hacer el marrón Marrón Como los gatitos Marrón Chon, chon, chon Písanlo Por favor Písanlo Usted me ha enseñado que lo importante es La amistad Así es Puñito de la amistad Ya Está bien Está bien Ahora sí Miren Eso sí me gusta Ese es un cobertor de parabrisas Ese sí me gusta Agréguelo el carrito Ese sí me gusta Chuncho Esto tiene forma de cuerpo de mujer Va a parecer taxi No importa No importa Bueno, el que está ya más abajo Miren, miren Ese sí Ese fosforescente con forma de donas Sí, ese está lindo Le voy a comprar dos por si acaso se le daña Gracias, señora Ahora sí Como ya somos Amis Amis Bifis Nos vamos a tomar una selfie ¿Una qué? Una selfie Una foto ¿Con usted yo? Sí No, señora Ay, póngase Chuncho Acérquese Ahí Está muy separado todavía Aquí hay mucho espacio Ahí Uno, dos Haga dog face ¿Haga qué? Dog face ¿Y qué estoy? Boca de pato Ya Otra No quería interrumpir aunque veo que sí lo hago Solo quería avisar que la comida ya está lista Ay, enseguida abajo, Charito Permiso, señora Me retiro Perdón Voy a empezar, Charito Voy a empezar, Charito Voy a empezar, Charito Ay Ay Mira la foto, Charito Sabe increíble Muy bonita foto Sírvase Gracias Me pareció escuchar un grito ¿Usted no? ¿Un grito? ¿Mi hija va a estar bien? A ver Ya le dije que somos gente decente Disculpa Inés la pregunta Perdón Delicioso Me trae muchos recuerdos ¿A ti no? Niño Fito ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No No ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Suéltame 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 Llama a la policía Mamita ¿Todo bien? La compañía Mamita ¿Todo bien? Eh Papito Nacho Nacho ¿Te quiere decir algo? Sí, Nacho No se suponía que yo no tenía que decir nada Ay, lo que te salga del corazón Sangre Sangre Me sale del corazón Ya va Ya va Eh Buenas Estoy aquí presente ante mi mamicha para decirle a usted que que señor Fito que 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 yo quiero ser su novio no suyo sino el de ella Mío Queríamos ver si lo aprueba Por supuesto por eso estamos aquí Qué alegría Y mamicha usted no me piensa felicitar usted que siempre me felicita por todo tiene esa cara como de de velorio ¿Qué le pasa? No mi amor yo siempre te voy a desear lo mejor en el mundo solo que ahora tengo sentimientos encontrados pero no quiere decir que te desee lo mejor mi amor Doña Inesita le juro que no la voy a defraudar yo se lo cuido Mis amores ya está la comidita carne apanada con puré mi amor Mi plato favorito y el de todo aquel que se va a poner un restaurante si no vende el primer día carne apanada con puré no vende este es Quique seguí todas las instrucciones con los ojos cerrados ¿Por qué no abriste los ojos? digo no para que no se te queme la carne las instrucciones se digan con los ojos cerrados como lo hiciste a los ojos abiertos mi amor lo hice con mucho amor en serio cómetele cómete la comida que le hizo la esposita Doña Inés hola de nuevo Nachito vi tu mensaje felicitaciones bro estoy listo lo leíste todo sí entonces grábalo eh eh don Fito me podría prestar un ratito a mi futura por favor mi amor eh sí tenemos que practicar nuestros dotes de actuación ¿qué? sí cinco cuatro tres dos grábalo grábalo bien ya suele listo su amor ya está en las redes dime qué más hacer si quebrarme o hacerte creer que ya todo anda bien cuando sé que es mentira que cuando me miras yo sigo siendo la misma tonta de ayer ¿cómo puedo vencer ese miedo que me va a enloquecer cómo hago pan enamorando otra vez si no es de ti cómo me enamoro otra vez ¿has sabido algo del señor o de Valentina? no jefa no han dado señales de vida ay no me digas eso Charito serás que les pasó algo malo en esos barrios no jefa ya la gente es buena oiga no coma cuentos papá 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 mira lo que sonó en las redes Enriquito he dicho que no cojas mi celular escándalo en las noticias nuestros alegres pegaditos congelados se hicieron novios oh my gosh ¿qué pasó Charito? casi me atraganto con tu grito es por lo que está saliendo en las redes jefa lo veo y no lo creo ¿ya vieron lo que salió en las redes sociales? que alegría pero ¿por qué la alegría? porque lo que salió aquí en las redes sociales señores miren si usted viera Dios mío estaba con ¿pero qué es? una gran noticia la mejor del día ¿cuál? amor amor del buen mira Jona mira disculpen ¿tienen los números del rating de hoy? permiso no han llegado no han llegado ¿qué está pasando? ¿qué estaban viendo? nada Paula Paula ¿qué me estás ocultando? haré una torta para celebrar ¡ay! quiero saberlo ¡no puede ser! Valentina y Nacho por fin juntos es verdad esto sí es amor del bueno ¡viva el amor! viva viva el amor aunque no creo que tú te hayas enamorado personal ¿saben la última de la compañía? claro la de los perritos bomberos no 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 Nacho y Valentina se acaban de amarrar miren miren Paula ¿sos infelices? ¿quién te dijo eso? nuestro community manager lo subió a las historias es un boom una noticia calientita ve deja que llegue y vas a ver lo que va a pasar y así no parece que vamos a comer torta de novia este año pero vas a comer de la misma torta tú también sí al parecer yo creo que sí hay boda ¡viva los novios! Nacho y Valentina aparecen como novios oficiales en todas las redes sociales soy el asmerreír de la oficina Fito sí, sí tranquilo estoy con ellos en este momento ¿qué? ¿pero ¿qué haces con...? ¿qué está sucediendo Fito? quédate tranquilo Bernard cambio de táctica pero al final obtendremos el resultado que queremos ¿qué haces conmigo? Ami ¿qué pasó? ¿por qué no almuerzaste conmigo? yo no almuerzo con gente traidora ¡ay Ami! ¿a qué te refieres? te voy a decir algo deja de estar chantajeando a Bernard no me digas que te fue a llorar sabía que se iba a meter bajo tus faldas aunque bueno ya se metió verás te voy a advertir no te metas con eso más ay te me estás haciendo la bravita a mí no te me hagas la bravita y mucho menos te metes en mis negociaciones porque te vas a quedar sin pan ni pedazo ¿entendiste? ¡cálmense! ¡cállate y no te metas! ¡ay Pau! ¿qué? ¿abriste una puerta? ¡no tenías que abrirla! ¡suéltala! ¡suéltala Paula! ¡déjala! ¡suéltala Paula! ¡déjala Paula! ¡párenla! 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 ¡déjala! ¡párenla! ¡suéltala! ¡no! ¡déjala! ¡suéltala! ¡déjala! ¡suéltala! ¡déjala! ¡déjala! ¡déjala!